Es el momento de pillar tus RQs en el pecho, más baratas que nunca, ¿ok? Comenzó el Black Friday en RQ el viernes, pero seguirá durante estas dos semanas, pero cuanto antes podáis pillar vuestra RQ, mejor, ¿ok? Hay envíos internacionales a partir de 100 euros, es totalmente gratis el envío, desde una gorra, desde una camiseta de manga corta, una sudadera... Podéis clicar aquí, por ejemplo, complementos, y vos vais a la sección de complementos y tenéis puesto gorros, gorras, tazas, cojines, paso para fernet, sudadera, lo mismo, cons y capucha de muchos colores, camisetas de manga corta, lo mismo, ¿eh? En Black Friday ya, muchachos, los duros con los duros, no te quedes sin tu RQ. Bienvenidos amantes del freestyle, una vez más aquí en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy tenemos Big Soul vs Gustavo Ramos, Liga Basuca 2023, jornada 6. A ver qué tal, que no te para esta batalla, a ver si Gustavo Ramos, después de ser tan bocón en el Face Off, es capaz de respaldar sus palabras, ¿no? En barras, dale para allá, dentro vídeo. ¡Competidores, al escenario, por favor! Big Soul, Barra Soquet, Iron Battle, Liga Basuca. Mirá esa camiseta que te mandó. La verdad que sí, un poco outfit en el PC, ¿eh? Outfit en el PC, bro, ¿eh? ¡Competidor! A mi izquierda, presentate. Gustavo Ramos, es el 3-1. ¡Guacho, gloria a Dios! ¡Negro, portate bien! ¡Papi, crees siempre en tu sueño! ¡Y para el que la tiene, amor, a la viejita! ¡Dale! Buen mensaje. Venga, sonidista, ¿me chequeás? Dice que soy boleta, ni a palo, guacho, ni a palo, ni a palo. Un poquitito, el de este lado, un poquito arriba. Gracias. Esto ya está sorteado. ¿Se trajo un payador? Eso es un payador, bro. Comenzamos con el round 1. ¿Me arrancó? Cuando quieras, Rey. Ahora que voy a tomar agua. ¿Es un payador o qué? ¿O es un gaucho? Sí, ¿no? Mi primera chamba. Noche de Santa Fe. Ah, vale, vale. Si tienen, gracias por el plan, los ocho meses. ¡Eh, Dios! ¿Qué pasa, bazooka? ¡Ey, ey! ¿Yo? Yo solo escribo y derribo al de enfrente. Te dejo partido los dientes y arribo. Se siente esquivo este hater. Solo estás acá por bojón. Pero todos sabemos que estás lleno de víboras, este ambiente. Y hoy vine a pisarlo. Me voy como el potro Rodrigo. Con botas de piel de serpiente. ¡Oh! Ok. Cuando me dijeron, vas contra Gustavo Random, lo primero que hice fue mirar el calendario y fijarme si no era el día de los inocentes. Vos, vos le diste vida a esa carrera criticando a los demás habitualmente, pero escribís como el orto, rapeás empareados y nos tiraste a todos. Tenés cosas de residente. Vale. Pero voy a matarte a vos y a esa pinta de campesino que tiene relaciones sexuales con sus parientes. Pero, pero pará, no te enojes porque te vas a hacer famoso como el primer buttercup con un embarazo, naturalmente, cuando todos mis pibes te llenen de patadas el vientre. Así que conmigo no te hagas el loco y chupale la pija al dedo y a Juan que te cumplieron el sueño de tenerme enfrente. Conmigo no te pases de boca porque te dejo sin comedor. Vas a parecer un monoambiente. Me siento, me siento Kanye West en el Lady, Kenny Bell en el Paper, en el mundo de Rap Battle, solo sos un reparte volante, no te violentes. Vos podés ser hincha de las barras, pero te falta para entrar a la cancha, sos un socio adherente. Yo multiplico, yo multiplico mis habilidades sobresalientes, multiplicar habilidades sobresalientes, o sea que traigo trucos nuevos en estas tablas. Parezco un skater. Esto no es discos ni competencias de chico. Al agua se ve que en el micro vas a tener inconvenientes. A mí me tiran que me copio de los mesas, pero no lo vieron a este. Ja, ja, me estallo muy fuerte si hasta te mudaste a las termas para decir que vive en zonas de aguas calientes. Linda, 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 linda. Lindo el concepto. Soy el que trae el contenido en las batallas, Kami Valiente. Ey, 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 ¿vas a hablar del fake scratch? Pero acusado, juego mejor, me siento Kobe en los Lakers. Yeah. Yo escribo pensando que pase el siguiente. Esto es un tiro libre. Ni bien Mati le pega, este convalesciente. Slow it down. Dije que esto es un tiro libre. Ni bien Mati le pega, este convalesciente. ¿Se vio venir a convalesciente? ¿En serio contra este? Si en mi nacional con Sony todo el mundo repite que me ven como el Autaro Martínez. O sea, de 10 para un Inter. Y él viene todo pelado. Linda. Y él viene todo rapado a los gritos, haciéndose el malo. Skinhead hard. Yo en la línea, adelantado. No problem. Existe el bar. Te dije que las tapas de mis compas terminan en tu cuerpo. Snicker fan. Y tres gatos locos que te dicen que sos bueno. ¿Por qué hace tantos gestos, Gustavo, tío? Para desconcertarlo y tal. No sé. Me parece un poco pedante, ¿no? Bueno, por esas barras te tiran flores, Gustavo. Fíjate que hay seguridad. Hay un seguridad. No lo he visto. Gustavo Ramos, pero yo te voy a matar y también te van a tirar flores. A Gustavo Ramos. Y por esas barras de mierda por las que se auto tira flores, acá, si no nos gusta, borramos. Lindo, lindo, lindo. ¿Cómo creció tu pieza, no? Tu papija. Vos, vos sos un rapper de feria. Vos sos re-fan de los Melsas. Y hoy lo pongo como en la pacheca porque la cosa está seria. ¿Cómo vas a matarme si solo tenés batallas virtuales como los pibes del freestyle cuando hicieron el ascenso? ¿Con pandemia? Yo acá con los pibes me llevo excelente, pero batallando igual los mataría. Imaginate lo que te voy a hacer a vos que no te puedo ni ver. Miopía. Tú vas, chavar. Me quedé sin pila. Trajo el reloj. Me quedé sin pila. Me quedé sin pila. ¿Deto? ¿Qué hora es? No, no, ya fue, ya fue. A la Sandra la dibujo con leche, como un barista al café. Te iba a tirar mil tu watch a bars, pero mirá esa pinta, amigo. Para las pibas, intocable. Nicolino. Me enteré que sos creyente. Me enteré que en tu familia son creyentes. Así que en tu religión me rijo. Traé la Romy, que le lleno el chiquito de bendiciones. Como bautizar su hijo. Así que, como no tenés guacha, vamos a hablar de tus hermanas. ¿Vale? Dios te ama. Y aunque yo pida la hora y vos lo vagas, la Sandra es una come sueños por como la hago morder la almohada. ¿Vamos? Básic, ¿no? Y este... O sea, realmente, yo veo un Víctor nerfeado, ¿eh? O sea, de momento lo que está planteando me parece mucho más básico de lo que ha planteado en otras ocasiones. No sé si es que se ha rebajado para Gustavo Ramos. O sea, porque dijo algo así en el Face Off como que le iba a ganar con simple sentido, ¿no? De momento, ¿sabes? Ah, ¿este es en seguridad? Ah, ¿este es en seguridad, bro? ¿Qué está mostrando Gustavo? No lo sé. Este subió un video haciéndose rey de la... ¿Qué han puesto? Un colega mazado del leto ahí, ¿o algo? Gambars diciendo, te dejo la nueve en la espalda. Martín Palermo. Ja, ja, por favor. Esta red 2016 la dijimos todos los que estamos en este mundo, señor. Pero esto es Buenos Aires. Y te hago correr con la nueve en la espalda por todo Palermo y no estoy nombrando a ningún jugador. Hoy te van a ver gritar de quien oprima la Glock. Se va a escuchar sufrir. Se va a escuchar tus gritos en el medio del round. La prima del Wolf. Hoy te va lleno de más... No sé, bro. A mí no me está convenciendo tanto, bro, de como la audiencia. La audiencia le está volviendo loco Big Show. A mí, lo personal... Sin más, de momento. Sin más. O sea, lo veo muy... Bailao, bailao. O sea, lo veo muy equiparable, incluso superable por parte de Gustavo. Se plantea un round decente, ¿sabes? La prima del Wolf. Hoy te vas con marcas en todo el cuerpo. Sarampión. Yo a vos no te conocía y andabas mandando cosas mías a mis rivales. Sin ser ni su amigo. Nomás de bocón. Decime, me amaso modiás por alguna razón. ¿A qué se debe esa obsesión? ¿A rechazo o admiración? ¿O es un estilo bien de trol o de seducción? Mi deducción, mi deducción es que te recebo y no controlás el rubor. Es más, me llegó el rumor que hiciste todo el teatro para estar de igual a igual contra papá como competidor. Pero debes ser un garrón. Cuando fuiste a la Iron, yo era el genio de la liga en batallas como escritor. ¿Tu otro sueño es bazooka? Bienvenido. En mi tercera participación, tu sueño húmedo es competir en México. En menos de un mes me tomo ese avión. Debes ser un garrón. Debes ser un garrón. Cada vez que da un paso, estoy en otro escalón. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, que sigas escupiendo para arriba, que nomás me mojase el talón. No sé, bro. Quiero decir, bien, vale. Pero a mí no me está fascinando, ¿eh? O sea, no me parece algo súper, súper, súper exquisito. O sea, creo que tiene buenas barras, que ha tenido buenos momentos, pero no me está pareciendo espectacular. O sea, la gente la está viviendo y al final la gente va a ir ya a vivirla. Yo en lo personal, bien, ok. God, golpeas. Pero para mí no hay knockout. También te digo, es normal que Big Soul sea como aquí el babyface, o sea, el héroe. Gustavo Ramos hace de gel, o sea, hace de villano y es normal que tenga como a la gente de su lado. ¿Sabes? Pero bueno. Sí, la construcción ha estado muy bien como la ha desarrollado, como ha hecho el storytelling, ¿no? Pero no sé, brother. A mí no me está convenciendo, brother. Yo he visto a Big Soul con anterioridad mucho mejor, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, Juan Orteli te trajo a caballito y te paró frente al mejor. Ahora podemos decir que estuviste en la columna de Juan Orteli y no es la Rolling Stone. Esa me parece muy buena, bro. Esa me parece muy buena. A los únicos que respeto de Santa Fe son al Kobe y al Stu. Vos sos un hater. Te hiciste conocido por un grupo de Facebook. Yo mato a este hater y hago conocido a mi grupo por mi Face y mi Bug. ¡Ram! Fuerte ruido para Big Soul, por favor. Fuerte ruido. Muy, muy superable, ¿eh? Muy superable. Habrá que ver, habrá que ver qué plantea Gustavo, pero… Primero que nada, ¿se escucha? ¿se escucha? Se escucha bien. Me parece que lo puede superar easy, ¿eh? Vamos a ver si no me equivoco. Estaba cogiendo con el WhatsApp. La verdad lo refleja. Estábamos con la mamá de Rubén, la vieja. ¿Cómo? ¿Qué onda, bazooka? Perdón, pero estoy medio molesto. Me traje cuchillo. Decían que había beef contra un rapero, pero… ¿Acaso lo veo a un gordo barbero? Me chamullaste de esto. Dijiste, beef y cortes. ¿Dónde mierda está el desmatadero, ñero? ¡Oh! Ey, dice, ¿no sos nadie para batallar con Marquitos? Saca el celular, la única batalla que tenía que ganar. Payaso. Lo que digo con la boca lo sostengo con los huevos. No jetoneo en vano. Adho mukha brixásana. A tutorial para pararse de manos. Si en escrita le digo al top de Argentina que me la pela, ¿Qué mierda le espera a estas putas si me pongo a sacar tema? Mucha vieja escuela, pero ningún puto traco en barras que valga la pena. La gracia de hacer rap es hacer esa mierda con hambre, no teniendo la panza llena. Ahí está el puto problema en escena. Por eso este feca no me representa. Vayan sacando la cuenta. Le sumo 225. El soul empezó con los 50. Le vacío la caja y ¡prá! Lo dejo 50. ¿Qué onda, gordo? ¿Estás el que dice mucho? De entrada le saco una R al porco. O sea que te lo dejo con muy poco. ¿Para qué lo pones si saben que lo rompo? Perdón, eh, pero este tío es malísimo. Este tío es malísimo. Así, pero lo digo corta. Este tío es malísimo. Es que no me hace falta ver más. Un tío que tiene los arranques de esta manera. Por aquí parezca que tenga flow, pero lo exagera. Pues se desaspera, se exaspera. Esta ex es extranjera. Bro, ¿quieres sonar como un fucking yankee, hermano? Y eres argentino, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ya no solo eso. No. Te saco tus 25. ¡50! ¡50! ¿Qué? Bueno, me aprendí aquí la película, brother, de que te copian las barras Chili Parker. Brother, eres un don nadie. ¿Qué es esto? No sé. O sea, yo esto primero que he visto es lo peor que he visto en la Liga Bazooka, eh. Sin exagerar. Es lo peor que he visto en la Liga Bazooka. Y mira que vengo de ver a Zayna diciendo, Emma Men, ¿te comes chocolate? Emma Nems. Eh, le pongo una X, men. ¿Son de los X, men? ¿Qué le pasa a tu hermana? Esa putita feita que me bardea por redes. Es igual que vos. No por el defecto en la jeta, sino por cómo se manejan ustedes. Establecido con la pendeja y suma la educación. Bazooka, vamos más tranqui. Establecido con la pendeja y suma la educación. Gordo, eso no te sale ni a palo. La tuya tenía un rich, feca. Asesinato a sangre fría. Hago girar el cilindro enfrente del local. Perro, ya está abierta la barbería. Barbería, Día. Barber Bars. Eh, ¿qué onda? ¿Un ratito nomás gritan? Ya está abierta la barbería, Día. Ya tenés varias batallas a caso, Kete. O sea que soy el visitante contra este pete. Navajo a la garganta. Ahora el local está lleno de cortes. Es otro sábado a las siete. Gordos son la cara del nepe. Ninguna barra tuya. Las mías, drogas, todas puras. Una locura. Este gordo, con tal de robar una línea, anda pegando cosas. O a tu alto fisura. Me habló al Instagram. Primero, me la barnizó y después dijo que era un hater. Feca. Me habló al Instagram. Sabía que era un feca. No me iba a gastar en contestar. Cuando te preguntaron por Gustavo, me quisiste dejar mal. Dijiste, es un hater ese man. Se ve que son gajes del oficio. ¿Qué les voy a contar? Y ya sabemos que un barbero siempre habla por detrás. Fax. ¡Oh! ¡Oh! Masterclass. Masterclass. Y ya sabemos que un barbero siempre habla por detrás. Y no soy como los otros que hablan mierda de tu ex. Yo no soy esa clase de mierda. No, mentira. Soy más mierda. Me encanta tocar esos temas. Me tiro con slow motion al cuerpo y... ¡Pah! Lo vi en Masterchef. El cerdo se quema a fuego lento. ¡O chequen! Todo chequeable. Si esa puta te manda al frente por dos mangos. Yo hago que por el chequeable. Dicen que fanas del desto. Siempre arranca con el cheque-cheque. Lo pueden comprobar ustedes. La tratabas de mentirosa, gordojede. Si el marde le dicen la pirómana de la costa. Por cómo te quemó las redes. ¡Next! ¡Ninguna barra buena! ¡Esto es por culpa de Juan! ¿Cómo no vas a entender las barras, brother? Pues si es lo más básico que se ha plantado en bazooka. Chequeable. Y yo dejo que con el chequeable parece ser una pirómana porque te quemó en las redes. No sé, bro. A mí me está convenciendo entre nada y menos este señor. Pero absolutamente nada, bro. Nada. Te dio hype. Y si tiene una barra viral, seguro re fea. La princesa de Douglas Hyde. A ver. Les recomiendo que vean esta batalla medio de 12, sobre todo en los rounds de Gustavo. Siempre van a encontrar alguna que otra cosa más. Es realmente muy fino. Estoy hablando de pluma claramente y teniendo en cuenta que esta batalla la perdió. Pues yo no veo la finura por ningún lado, bro. El que la de estable con esta pendeja. Ni que fuera a Chile, brother. Para tener que ver dos veces un round. El nice está de las escritas. Un poco sí, de momento. O sea, delivery para mí pésimo. Y arranques e intentos de flow que no tienen ningún sentido. Siendo argentino, que los haga. La complejidad de las barras de momento. Pues bueno, es un barbero, habla por detrás. Ha sido lo mejor que ha soltado de momento, ¿no? No sé, bro. Y si tiene una barra viral, seguro re fea. La princesa de Douglas Hyde. ¿Qué le pasa a tu jeta, broda? No lo digo por cómo... ¿Qué le pasa a tu jeta, broda? No lo digo por lo que dice, sino por cómo se mueve. Con rivales serios, perdiste. Pero la boqueaste en todas. Incluso hasta se enoja. Literalmente en tu vida, puto, siempre fuiste un boca floja. ¿Tu vieja? Otra cosa, gracias Pablo por el año, genio. Otra cosa que te digo. Tiene un montón de relleno, ¿eh? Pero tiene un montón de relleno. O sea, ¿quién fue el que dijo que Chile tenía relleno? Héptos, ¿no? Entonces, si ve a este señor, brother, literalmente es un anime. Es gigante, con la boca puesta. Seguramente la Miriam te daba a Danonino con merca. Gordo, la bolsita de gomitas te vino con tuercas. Escuchá, gordo, así se esconden barras. Esto termina en homicidio. Claro que sí, se entregó solo ante las barras. Lo parto. Ponele las firmas a Sheet. Él te topuso un par de lucas. Caro, te va a salir. Perdiste todo. Hoy te llegó la noche. Si se sabe, el único bodybag real que existe de un tal Matías Vázquez es un accidente en Bariloche. Negro somerece un broche. Overhead. Madre mía. Overhead. Pensó que lo suyo era la música. Y llegó su momento. Se dio cuenta que no, el chabón. Te faltó chispa, bro. Voy directamente a la inconsciente, a la zona. Y no es de confort. Pongo al barbero a charlar con una 22. Ahí se dan cuenta que muchos sueños no se van a cumplir. Son las vías que vivir y ser feliz, ¿o no? Me siento Pixar. Estoy dejando un mensaje crudo con Soul. ¡Dios! Overhead. Una tras otra. Eso me está haciendo muy largo. No sé por qué batallo con este gato. Si ya le gané al hermano. Ay, escuchá, escuchá. Dice, hace dos meses no lo veo a mi hermano. Llegamos a la compa y dice, amigo, como entrenamos, dice el otro. Solo una verga, boludo. Dame paciencia, barba. No sé por qué batallo con este gato. Si ya le gané al hermano. Le recabió. Aparte yo ya te gané. Si el freestyle choto que tiró el foco en Iron, lo escribieron entre los dos. Y un yarao para la iPhone Battle. Fui el primero en llevar barras y usar la memoria. El cerebro. No digas que no. Si antes de mí sacaban más celulares que pungas en el centro. Chequen la diferencia del level. Es abismal. Un tiro en la sien. Delante de la gente. Y pa. Mando tu masa en sefárica al final de la fila. Por eso lo veo sin memoria últimamente. Resalto por mis huevos cuál estatua del muñeco, pana. Cada día más monumental. Está pegado, no me hace falta. Se para el juego cuando capta el mensaje en la banda. Primero cae uno. Luego se escuchan los gritos. Eso es la ciburía alta. Eso es la ciburía alta. ¿Qué onda que andás para todos lados con un abuelo pelado? ¿Lo trajiste? Ahora entiendo por qué decís que de Marvel sos el único lápiz. Claro que sí, el único lápiz que tiene un sugar daddy. Chupa happy. ¿Cómo corno conocés a un viejo pelado en la barbería? Big soul. Viejo mentiroso guarda. No le vas a clavar una denuncia falsa. Dicen los pibes de Marvel que tu novia se siente una hoja importante. Un día es amiga y otro día amante. A tu novia le mando un mensajito. Le dije, pepe, quiero que eres todo roto. Que la de diamante es lo más freestyle que puedes tirar en... Literal es que no me voy a parar ni a dejarlo. A tu novia le mando un mensajito. Le dije, bebé, quiero ver ese toto roto. Al rato me pasó tu batalla con marquitos. ¡Qué lojito, gordito! Sos Patoa. Al final de Sony tenía razón. Fue quien trajo la información. Siempre supe que eras puro relleno, bitch soul. Lo heredaste del puto de tu viejo. Matías, hay que ya hay peluches. ¿Tienes ojito de botón? ¿God? Sos Patoa. Entonces lo nuestro es muy distinto. No sos bueno. A mí me sobra seguridad. Por ende, en cada ronda me ven sereno. Overhead. Overhead. No entendés las barras. Nada, ni que fueran mexicanos, ¿no? Escuchá, esta es capaz que te gusta. Esta es capaz que te gusta. Por ende, en cada ronda me ven sereno. Sos Patoa. Por ende, en cada ronda me ven sereno. Siempre hablo con el barba. Me ilumina con barras. Si los querés, Dios, te los puedo acercar. ¿Dios? ¿No? Ey, vamos a dejar algo en claro. Porque yo no soy ningún tibio, hermano. Siempre la misma técnica de rimar sílabas sin contenido ni sangre. Nada interesante. Mardel parece Jeffrey Dahmer. Se excita con lo que tiene brillante, negro así, elegante. Overhead. Guacho, el soul. No representa a Argentina. Hasta el más pegado sabe que en cualquier barrio suena cumia Santa Fecina. Es el 3-1. Fuerte ruido para Gustavo, por favor. Bueno, pues tiene pinta de body baja, la verdad. Momento, round para Big Soul. Y mira que era un round bastante, no sé, sencillo, fácil, comedido. Estoy totalmente, brother, patidifuso. Me esperaba otra cosa totalmente distinta por parte de Gustavo Ramos. Y es que no rescato prácticamente nada, tío. Prácticamente nada. Si te lo haces ganar a Big Soul, te falta prestar mucha atención a Gustavo. Sí, seguro, hermano. Overhead, bro. O sea, overhead, literal. Es un barbero mal da por detrás, bro. Overhead, bro. Overhead, hermano. La que se te viene, perrito, ¿eh? Pero antes, pero antes, nada, estoy muy triste por la libertadora de ayer, pero ¿hay hinchas del más grande acá o no? ¿Sí? Poquita, pa. Bueno, bueno. Él es todo hacía los gritos porque de chiquito lo mandaban al arco. Es por eso su enojo. Yo tacho a los rivales a los que me cojo. Por eso a Gustavo hoy lo marco rojo. O sea, si el rojo lo marco, me hace acordar a DiCaprio en el Titanic porque se va a morir solo porque se colo en el barco. ¿Ves que si quiero escribo muy fino? No uso una lapicera, uso un cabesquini. Dedícate más al pop porque para batallas tus letras no valentini. Esto, esto me hace acordar a cuando el Tano de Rotsi fue a la Ribera porque yo a la Liga un salto de calidad le meto. Pará, Tano, salto de calidad a la Liga le meto. Lo que quiero decir es que si Gastón me pregunta cómo estoy, para hoy le contesto. Tutó, Benet. Detó. Muy linda. Yo solo estoy rapeando. Vos escuchás jugadores a la pasada. En las escritas me dicen el matador porque te estoy matando en cava. Él es cava, ni sabe sacar una rima buena. Si ven mis escritas, tuve un año de 10. El único que pudo sacarme diferencia en el medio fue el de Varela. Muy lindo el esquema, la verdad. Muy lindo, muy bien, muy bien pulido. ¡Fabra! ¿Cómo? Y encima a tu dama, cualquier jugador le come la espalda. Parece Fabra. No, no, pará, pará, pará. ¿Por qué nombra el plantel? Y eso en qué se desemboca, es que les dije que iba a golpearlo. Esa fue la primera en la boca. La primera en la boca, ven que si quiero escribo muy fino. La segunda lo hace percha. Un gancho que le llega a la panza. Aborto clandestino. Vos siempre quebrás, sos un hombre débil. Escribís bien, pero te falta postura, cadencia, strip, crédit. Porque hay que entender que más allá del setup de las barras, estos son batallas de rap. Y sabés escribir, pero saber del juego no significa saberlo jugar. Y aunque yo hoy te hable en simples sentidos, todos saben que este negro le da el redoble. Anderson . Tres gatos locos te dijeron que sos bueno y gritaste ser el mejor para estar acá. Miren el escenario. A la Champions se coló uno de la CONCACAF. Él escribe... Muy bien este round, ¿eh? No me falla una, el cabrón. No me falla ni una, ¿eh? Se coló uno de la CONCACAF. Él escribe de esta guerra en ese cuaderno de niña. A Ana Frank. Como no tenés guacha, como no tenés guacha, trae a tu hermana. Que le pongo el ojo en el triángulo. Illuminati. Soy el fucking fucking del lápiz. Tu terreno son las barras, entonces te barro en tu área. Loco gati. Contra Sony dije que me piden que pare la mano. Si ven cómo escribe el mati, hoy traje tres rounds que son tres bombas. Robert Galati. Este round no falla uno, a tu herrío. Ni uno. Y en escritas, en escritas soy un peso pesado. Bastaron pocas batallas para que ya no haya duda. Mirá el flyer. Soy la amenaza del cartel que hace que canceles tu show, peso pluma. Brutaleza, ¿eh? Esperen, esperen. Brutaleza. Él dijo que mi papá era policía, ¿no? ¿Vos dijiste que mi papá era policía? Que pa' descanse. No por justificarlo. Esa fue su decisión. Solo tengo decisión de mi propia vida. Pero hay algo que él me dejó como escuela. Así que me dijo, cuando digas una verdad, mantenerlo con pruebas. Así que Gustavo Javier Ramos, número interno 681113. Vos ya sabés de lo que te hablo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Zapé! 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 ¡Veja, brome! ¡Te pillaron, papá! ¡Te pillaron, papá! Nada, esto es fatal, tío. Es un knockout. O sea, mira la cara que se le queda a Gustavo, bro. ¡Menuda pillada! Mira, mira la cara que se le queda Es que deja de hacer hasta el gilipollas Deja hasta de moverse así, mira Mira qué cara se le queda Es un pack Mira, y bebe agüita Y bebe agüita, madre mía Va a tu casa Va a tu casa Fin de mierda Madre mía Y le sacan el carcel detrás Que eso no se ha visto en la retransmisión ¿No? Sí, ¿no? ¿En el cartel se le ve ahí como policía o cómo? Es que eso no lo enfocaron Sí, imagino, ¿no? Ahí está, ahí está Y se ríe, hombre No te queda otra No te queda otra ¡Silencio, por favor! Mantenerlo con pruebas Así que Gustavo Javier Ramos Número interno 681113 Vos ya sabés de lo que te hablo Se lo contamos a la gente A ver qué te parece Vos te burlaste que mi papá era policía Es mejor que el paraguas lo abras Y a ustedes se los explique así Saca una imagen Vale más que mil palabras Así que oficial del loquito Eso es un bodybatch Y no me hace falta ni ver el segundo round Y el tercero de Gustavo Ramos Esto es un bodybatch Es un hijo de puta Lo embolsó No es que con eso lo embolsó Así que oficial del loquito Quería fax Yo te avisé con tiempo Que a mí no me rompa las bolas Un milico frustrado en las escritas Porque flasha que sabe de barras Y pistolas Que estrés bro Fulminante No, no, no Que va, que va Yo me bajo del escenario Si Gustavo me bajo del escenario Es que me bajo del escenario Así que oficial del loquito ¿Ves? Te metiste en un juego Y no sabés de este juego Pensó que podía manejar el micro Porque aprendió a manejar un patrullero ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cogida, bro! ¡Qué cogida, bro! ¡Qué cogida! Sí, sí, sigue bailando Gustavo, hermano Sigue bailando, bro ¿Viste que en dos movimientos Te colgamos del brillo? Un policía hace que me cague de risa En el teatro Es el oficial gordillo ¡Oh! Lo está arruinando, tío Es que lo está arruinando Es que después de esto Lo retira Baila, baila O sea, baila, baila Baila, baila Sí, no te queda otra, brother Después de esto, hermano Es que no vuelve a una escrita Bueno, bueno, bueno Ahora que todo Overhead Overhead Este señor no vuelve a una escrita No sabemos que es policía Deto Sacame una duda Que me surgió Y que mi ser desconoce Cuando lo llamaste a bazooka ¿Fue a tu número personal? ¿O te ubicó en el 911? ¡Oh! ¡Pimbro! ¡Pimbro! ¡Voy! ¡Voy y va! Sí, sí, sí Pero en toda regla En toda regla En toda regla Le llevamos un round y medio ¡Ey, ey, ey! Destructor, eh Destructor, bro Este me tira de cosas Que me dijeron En otra batalla Yo le traigo la posta Sobre la mesa Te dejo decir Que sos personal trainer Que he visto en la bazooka Que he visto en la bazooka Es que es la mayor humillación Que se ha llevado a alguien Te pasa por Bocón, brother Gustavo Y además Es que encima Ni tan siquiera Estás respaldando Lo que dijiste en el faceoff Con barras, tío Es que es ridículo Es ridículo Estás retirado de las escritas Y ni tienes carrera Ya me jodería Pero bueno Vamos a seguir con la batalla O Verge Vos alardeaste Que yo las leía Él alardeó Que yo las leía Sí En 2017 2018 Pero ahora Hago que la gente Se rompa las manos Un aplauso Se saque el sombrero Chapó Vos en 2018 No te sacabas la gorra Y hacías que la gente Se rompa las manos Contra el capó Madre Pará, pará Pará Paren, paren Así que ahora No te hagas el capo De Santa Fe Como Mattioli Pero policía Con razón Esos ojos de sapo Linda ¿Estamos? No déjalo Ya está muerto Manito Escuchá Escuchá Gil de mierda Está muerto Es por aquí de mierda Un besito Para Sandra y Romy Decirle que muchas gracias Por la data Cuando vayas pa' tu casa Él se enamoró del rap Él se enamoró del rap Cuando le sacó el porro A unos pibes En una compi de plaza Ya déjalo De mierda Déjalo Vamos a terminar Vamos a terminar Mi carrera profesional La hice sacando gente De las barras En batallas verbales Sobre el escenario Tu carrera profesional La hiciste metiendo gente A las barras Y chupándosela A un comisario Así que hoy tu nombre Es debut y despedida Hoy del mapa Tu nombre se borra Porque la bazooka Es una escena formal No dejamos entrar A nadie con gorra Round 2 Terminamos round Terminamos round Corrupto hijo de puta Maniclú uniformado Y en el 3 les cuento Por qué te pegaron Una patada en el orto El año pasado Round Fuerte ruido Paradisco Por favor Voy, voy, va Que si body bag Brother Yo no sé si Está la data De alguna batalla Como tal Escrita en la historia Te hablo Que exista un body bag Desde el segundo round De un competidor O sea, no sé A ver si Ortele Me podría pasar esa data De si conoce alguna Alguna batalla Donde ya directamente Con un round y medio Porque literal Con un round y medio Lo embolso Es que es imposible Esto no se puede remontar De ninguna manera Aunque me hagas Dos rounds exquisitos Es que es imposible Esto es imposible Imposible O sea, mira que hace nada Vengo de ver el El Sony HDR Que para mí ha sido Hasta la fecha El body bag más claro De la bazooka Pero es que esto No tiene Es que no tiene nombre Lo que hace Big Soul En este round Es destructor O sea, sabe Literalmente a lo que iba O sea, iba a Bueno, es que creo Lo dijo en el FISOF Iba a retirar A Gustavo Ramos Y es que con esto Hermano Ya está Es que no te van a llamar A ninguna escrita más O sea, es que no va a haber Organizador que quiera llamarte ¿Con quién pones a Gustavo Ramos Después de esto? Ya le han dicho Todo lo que hay que decirle A Gustavo Estás retirado O sea, es que ya me jodería No tener carrera En las escritas Y que te hayan retirado Te pasa por bocón Además es que iba Con una potestad Que no le corresponde Porque la hemos visto ahora ¿No? Porque iba con Con unos ahí de te grandeza Y de superioridad Como si fuera La mejor Decía que se iba a ir Como la mejor pluma de Argentina ¿Os acordáis? Eso decía, ¿no? En el En el FISOF No, yo me voy a ir De la basuca Como la mejor pluma de Argentina Brother Te vas como un boludo Retirado Pero retirado además O sea, es que te vas Brother Muy pendejo Brother Esta batalla Te han arruinado Te han arruinado Literalmente una carrera Que ni tienes Brutal Dijo que iba a ser La mejor pluma Que era mejor pluma La mejor espuma Tío La que vas a soltar Por la boca Después de que mires esto Cada vez de tu vida Porque es espectacular Brother Tuviste la valentía Y el coraje De ser bocón Y más con un tío Como Big Show Una de las mejores plumas De Argentina Por abancársela Brother Es que no toca otra No toca otra Yo es que ahora mismo No me apetece Ni ver un round De Gustavo Ramos Yo después de esto Lo más sensato Para mí Sería Literalmente Cerrar ya No me hace falta Ni ver el tercero Big Show Ni los dos que quedan Por encima de Gustavo Ramos Más aún Con el precedente Del primer round Y hay más gente Diciendo en el chat No, es que No entienden las barras Colo ¿Qué? ¿Qué te dijiste? ¿Qué? Espera que no me he enterado Que no me he enterado Con lo del cumple y tal No me he enterado Espera que tengo que Que volver Tengo que volver al mood Tengo que volver al mood Por cierto Los de YouTube ¿Qué sois? Hostia En Twitch somos 600 En YouTube casi mil ¿Esto qué es? Dejen su like, ¿no? Vamos a por los mil likes ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Eh? ¿What the fuck? A ver Ah, le dan una bolsa de basura Y lo dejan ahí Embolsado Embolsado Y la parte al leto ¡Silencio, por favor! Circumple tu mujer Que no te dejamos esquipear ¡A Gustavo! ¡Ay, Dios! Cuando quieras, Rey No me pongan gallos Vamos Soy dueño de los pollos, hermanos ¿No vieron Breaking Bad? El negocio de las líneas Creció trabajando con Gustavo Te voy a poner junto al cadáver De tu hermano Solo por morbo No es alarde Van a ver un gordo Arriba de otro gordo Parece la parte Onde se acuestan Sobre el dinero de Walter Saben que a Augusta Le gustan las armas Sorry Después del baile Arranco los tiros Pa, pa Eso es moco ni paso funky Eso es moco ni paso funky ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda, sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda, sí? O sea Gustavo me da las vibes Del típico tío Que se cree buenísimo Y que está frustrado Con el mundo Porque la gente No le compra su calidad En las barras Es como un plan Grítenme ¿Saben que mi tierra Es pura cumbia? ¿Se olvidó de estar nervioso? No, bro, que la noqueabro Lo que quiere hacer a mí Me gusta Es salir de ahí El baile Es una noche Y una extendida Pobrecita No, no, no Vamos más tranqui El baile Pega una Noche Y una extendida Pobrecita Mis ponches Duelen como piñas Siempre hay violencia En cada línea El show 144 Siempre hay violencia En cada línea Focaste a la madre De tu hija Sin mencionar Que te hacías el depresivo Y dejaste tirar a esa niña Pero más allá de eso Hay algo que no entiendo Paren ¿Cómo es que tu eslogan Habla de un reloj Y tiempo atrás No cumplías Con tus roles De padre negro En cada país A ver, no me gustó Mucho La de extendida Y la de la línea No estuvo mal A ver, no me gustó tanto Yo voy a ser top Vos seguís preguntándole ahora Para pegar un eslogan Pura pose Yo solo apunto para arriba Nigga Estoy marcando las 12 Ahora Ahora muestro la diferencia abismal Que hay entre los dos Si bajo un poquito Apunto la 45 Sabías que el tiempo Me iba a dar la razón Estoy ya con las dos Maldito gordo putero Rastrero Amigo de lo ajeno Dejá de robarle Y barra a los raperos Si sos barricad Tené cuidado Y no es joda Me lo enseñó en la calle El que anda preguntándole Ahora Fija que te roba ¡Bruda! Tiene a veces Una broma tan básica También, Gustavo Rimar Joda Con 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 hora Con broma Con Broda Es un plan El que anda preguntándole Es que es esclavo De sus propias palabras Literalmente, Gustavo Ahora Fija que te roba ¡Bruno! Antes que la fama La paga Y salir a YouTube Hay que ser real O sea Primero Es tatuarte Eso es un local de tatu Es tatuarte Es interesante Dijo el dueño De la liga Mira pa La única vida Maniga Solo veo Una mente retorcida Versus una jeta Retorcida ¡Ah! Se acelera un poquito La pluma Me voy al carajo Y este gordo Se la pasa bokeando Yo ni esa no me prendo No me rebajo Pero el problema No es que escupa para arriba Es que también escupe para abajo ¡Puta! El portero de bazooka Se compró un auto Limpiando tus gargajos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por más Piensas dijo que la de tatuarte Y tatu Te la dice hablar En una tarde random Conversando Sí, literal, literal Que los putitos Odien las gambas Siempre saco gambas Eso es ley ¡Brra! Lo pongo a bailar con la ráfaga Lo llevo pa'l 96 ¡Ey, sí! Siempre bicho Lo sé Pillo Saco el cuchillo Hago que recule Le doy una extensión al peluquero Pedazo de toy Solo te estoy Dando volumen Esto es como Lali Tirando hate a mi Literal, tío Lo de Gustavo Es muy competidor El promedio, tío Y es que Se ha vendido Como la mejor pluma De Argentina, bro Es como El cazahuete este blanco Como se llama El cacahuete este El jugador de México Bro Que dijo un notas Que era mejor que Riquelme O sea, es la misma comparación Un tío que bien Que tiene alguna cosa Pero es algo que Mucho ruido Pocas nueces ¿Sabes? Hey, te explico simple O sea Qué peligroso Qué triste Suena interesante Vos Interesado Se la andas chupando A todo fracasado Más con esa barba De vikingo Siempre fuiste un arrastrado Este es Aibar el deshuesado Hermano Es que Increíble, tío Bueno Si Gustavo Vamos a llevar La Liga Bazuca Tú puedes conquistar Autocrash Quiero decir Y es que ya por cortesía Hasta se le aplauden Hasta por cortesía A mí me encanta Big Soul Mirando todo el rato El cartel y tal Es que literalmente Lo inhibe, tío Esta que traje no zafa Lo saco de casa Con el cilindro en la espalda Lo estoy mandando A comprar la garrafa Pega más que fafafa Solo le importa la guita A esta gorda mercenaria Es lo único que te preocupa Tener la cabeza en el banco Te va a arruinar la carrera Lo mismo pasó con Mokushla Mejor que Uya Esta bazooka es mía Puta No tuya Se anda cuidando el bando Ay, Gustavo Desbuscando tus chavos Ahora llevo una base Se anda cuidando el bando Ahora llevo una vida base De comida sana y vitamina Les baten fruta Falta proceso Y yo traigo puro jugo Lo sé Mi llama no se apaga Aquí ya por eso Te lo saco en gajos Y se manda harina Mandarina Bazooka me cago en el toque ¿Entiendes? Mandarina ¿Entiendes? Mandarina ¿Eh? Mandarina Mandarina De mandarina ¿Sabes? Vino a bajar uno por uno No hacer amistades A mí me Ese está en río Este tío se ha río De todas las escritas Ese tío Ahí hermano Literal por bocón Increíble Bazooka me cago en el top De tu liga Vino a bajar uno por uno No hacer amistades Con estos ligas No me quieren por decir la verdad Así es la vida Y tiene unas muletillas Para escribir O sea que tengas muletillas Escribiendo O sea que tengas muletillas Teniendo freestyle Es pasable Pero escribiendo Que tengas muletillas Para completar estructura Como la del reloj De las 12 o esto Vino a bajar uno por uno No hacer amistades Con estos ligas No me quieren por decir la verdad Así es la vida No tienen chipa Para la disciplina Y no es culpa mía Lo que natura No das a la manca No presta Nobleza obliga Esto es Barra tras barra No lo que haces vos Así falta talento No es solo tener Una cara bonita Encima te bobo Ah pero que Gustavo Ramos Tiene fanáticos Porque no sé Más fácil hacer esquemas Y copiar a Chili Supongo Ah no comparto acá Rodrigo Subestimarlo de esta manera Hasta el punto de burlarse Cuando no entiende lo que dice Me parece un montón Sí claro Mandarina bro Efectivamente Como no lo vamos a entender Overhead bro Claro hermano Mandarina bro No lo que haces vos Hace falta talento No es solo tener Una cara bonita Encima te bobo Le faltan las dos Dios Overhead Overhead Espera que esta no la escuché hermano No das a la manca No presta Nobleza obliga Esto es Barra tras barra No lo que haces vos Hace falta talento No es solo tener Una cara bonita Encima te bobo Le faltan las dos Dios Ahora si que no lo entendí ¿Qué ha dicho al final? Tiene una cara bonita Encima te bobo Le faltan las dos Dios Le faltan las dos Dice Le faltan las dos Dice Le faltan las dos Forjado a puro pumba Con barras pesadas Pero mejor Vamos por parte brada Yo muero en la caja Y no hablaba De Fernando Pérez Salgaba Gustavo ¿Qué mierda te pasa? Aflojale a la pluma Si la puta No trae nada Loco Antes de arrancar Con mi negocio Practico con los perros Los vuelvo scrap y coco Hiciste un video Con la ropa de policía De tu viejo Se pusieron esposas Placa y chaleco El problema arrancó Porque liberaron al fantasma Solo estaba cumpliendo un sueño ¿No vieron la de Sohan? Por más que labure de peluquero En el fondo Siempre fue un cerdo negro No erro Solo le va a tirar de peluquero Lleva dos rounds Tirándole de peluquero Lo hago, ¿no? Lo hago Lo pongo a rezar Si saco la gom Le dejo el templo lleno Eso es un domingo En la casa del señor Y si es por la moneda Ahí nomás le doy otra Y pa Le vuelo la visera Termina tirado Con la gorra en el suelo Está pidiendo limosnas Diez años en Rosario Cuna de narco, papá Yo vi familia reunirse En un barrio Para comprar un kilo ¿De qué línea me vas a hablar? Negros allá No creen en Dios Pero entre todos Se juntan Para repartir el ¡Pam! ¡Diam! Es para sacarle el cartel, bro Sáltate los rounds de Gustavo Ahora y míratelo Después se enfrian Analizando bien Si querés Sostener públicamente Que es malísimo Porque no se hace cambiar La idea que planteas Pero porfa Míratela de vuelta en privado ¿Para qué, bro? Voy a perder mi tiempo Con este chabón O sea, ¿tú crees que Mi tiempo vale tan poco Para verme Los rounds de este personaje No una, sino dos veces? Pero si yo hasta Me los kipearía, hermano ¿Qué película me estáis vendiendo? Que Gustavo Ramos Es un buen escritor Hermano ¿Qué dices? Pero si le ganas al Zaina Hermano Hasta la de M&M Es más digna ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, bro? Pero si la gente Está aplaudiendo por lástima Literal ¿Qué me estáis vendiendo? La película Que Gustavo Ramos Es un buen escritor Es un bocón Hermano No respalda nada Con las barras ¿Qué cojones? ¿Cómo que me lo miren privado? Yo con privado Me voy con mi niña Me voy con mi mujer Y lo disfruto En lugar de verme Otra vez el round de este tío ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor Ante la mama Me cagaba peo Por andar siendo cagada Pero mama Ya no ando en nada Ya no compro congeladas Como mucho vas a escuchar Que hablo de armas En mis barras Dejo una vida de mierda atrás Gracias a las batallas Eso me representa La vida es muy loca Hoy cobré plata Puro el metal Mami Esto parece Compra y venta Guacho El show Lo representa Argentina Guacho Mira uno de la crew del show Lo representa Argentina Hasta el más pegado Sabe que en cualquier barrio Suena cumbia Santa Fecina Es el 3-1 Fuerte ruido Para Gustavo Por favor Gracias Gracias bro Alto personaje Brother Alto personaje Alto personaje Brother Por favor Tío Por favor John Elander Venía knockout Tras knockout Como Ali Él me jeiteó Y pidió esta batalla Hiciste la de Ringo Él es del interior Y para que crezca Lo ponen debajo De mi luz Indor Yo aprendí en batalla Aprendí en batalla Aprendí en batalla A la canal round bro A las ejeras Timbo Arma un motín Ajustate los timbos Si bro Vos sos creyente Y yo solo creo en mí No en el niño del libro Ya que sos creyente Me vuelvo una tormenta En Dominicana Vine a arruinarte Tu santo domingo Oh Qué linda Qué linda Muy linda ¿Te gusta hablar de familiares? ¿Por qué no hablamos De la pedazo de puta De tu madre? ¿Cómo? ¿Cómo? Que tuvo siete hijos De distintos padres Pero uno firmó por todo Para pasarles La obra social Porque es muy copado Super amable No vaya a ser Que la hija de socio Se enferma Si le abro las piernas Le pasabas barras Le pasabas barras a mis rivales Porque pensaste que nunca Ibas a enfrentarme Vivo el ghost ¿Eh? Y ahora mis tiros Se van mundial Como el disparo de Godz En el 2014 Sí Del 2014 De esa época Suenan estos rappers Forzando sus poses Y no No poses Para la foto Mordiendo una medalla De cartón Que depende de la liga Tengo la de oro De plato de bronce Ey, ey, ey Mírenlo a Gustavo Random No tiene cara de usuario Gustavito Y un bajo rap real Que hace hilos en Twitter Diciendo que Roma Lo tonguió al docer Que sos el rey de las gambas Hoy vine a quebrarte Maleante con Ode Si no vas a fumar Pa' qué me tose Para mí no sos rival El deto me trajo A darte la patada final Máximo Thompson Escribe mejor Gustavo Pero, mano ¿Me estáis vacilando? Escribe mejor Gustavo Pero el Big Soul Domina el escenario Y otro frente Por lo tanto gana él Pero Gustavo escribe mejor ¿Pero qué va a escribir Mejor Gustavo Ramos? Que es un fantasma, tío ¿Por qué me estáis Intentando convencer De lo que hace Gustavo Ramos Es medianamente bueno? Es que no lo entiendo, tío ¿Qué cojones me estáis vendiendo? Es que ¿Por qué me estáis Vendiendo la moto? Es que ¿Soy la guacha Del Gustavo Ramos o algo? ¿Sois el hermano? ¿O sois el oficial Que acompañaba a Gustavo Ramos En la policía? Es que no lo entiendo, bro ¿Cuál es el punto De convencerme De que Gustavo Ramos Tiene buena pluma? Pero es que no convencéis A nadie No, gracias, estimado No, gracias, joven Siéntese Si fuerte, gracias por lo siento He invitado Perdón por la interrupción Amigo de Argentina Al comentar el mismo error Que los fans de México Diciendo que no entienden De la parra Porque no son del país Es tratar de tonta la gente Ok, que sí Escucha Sifo Que sí que hay Rimas locales Pero muchas se pueden Sobreentender, eh Evidentemente, bro Pero la amplia mayoría Que no son locales Bro Se ha tirado la de la mandarina Y se ha tirado, hermano La del diamante Es que quedas Totalmente inhabilitado Que te la tires en freestyle Bueno, freestyle Hermano, pero que tú Te has sentado en tu casa Lo has escrito y has dicho Hostia Mandarina Por esos gajos Mandarina Mandarina Hermano, este tío Se hace celebrar en su casa Eso, ¿entiendes? Por ser expoliciano Le quita lo buen escritor Pero qué buen escritor No es buen escritor No porque sea expolicía Porque no es buen escritor Porque no es buen escritor ¿Se entiende? Sencillo Ya está Es tan sencillo Como eso ¿Y me vas a tirar de mi ex? ¿Eh? ¿Qué sabés de mi vida? Ponete en la fila Si se trata de narrativas Un hijo de puta Lastimó a mi hija Y luego fue el descargo De esa piba Papá falleció de la nada La ansiedad me mataba Y eso desmotiva Un evento salió mal Los encargados Se abrieron de gambas Y quedó mi cara exhibida Me trataron de garca Varios de la movida Después de todos esos golpes De la vida Piensan que me lastima Lo que me diga Este fan reprimido Que me odia en público Pero me ama escondidas Que te copié barras A mí me están en barras Hasta de los brazos Como un conjunto de adidas Muy linda Muy linda ¿Vos? Muy linda ¿Vos? ¿Vos estás resentida? Porque en otra liga Me ofrecieron con vos Dije que ¿Sabes qué pasa? Están bien Y yo defiendo Y banco El atrevimiento De Gustavo Ramos De querer ser el villano De la liga Pero para ser el villano De la liga Tienes que ser realmente bueno Porque si no te conviertes En Mobley Hawk Que retas a todo el mundo Y todo el mundo Te da palizas O sea Pasas de ser un villano A ser un saco de boxeo Entonces mi pregunta es ¿Qué quieres ser el villano De la liga O ser un saco de boxeo? Porque ahora mismo Estás siendo un saco de boxeo Lo mismo le pasa a Mobley Hawk Mobley Hawk Te reta A no creer De Ale Pasando por asesinos Es que No me ganes ni a mí Haciendo freestyle ¿Entiendes? Entonces Te pasas de Tratar un intento de villano A ser un payaso Lo más cercano A un saco de boxeo ¿Sabes? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos estás resentida? Porque en otra liga Me ofrecieron con vos Dije que no Y te enojaste Alto Karina Yo vengo partiendo culos En el Andes de Argentina Iron me dio rodaje Pasuca a foco Y soy una persona agradecida Cuando estaba mal Me fui Uní Formé Y volví a tirar mis rimas Vos dejaste el uniforme Pa' jugar al rapper Por dos días Pará Pará Díaz Díaz Ese es el apellido De Facundo y de Matías Vos dejaste el uniforme Pa' jugar al rapper Por dos días Brutal 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 Muy lindo el calambur Muy lindo el calambur Muy lindo También ¿Cómo hace la de Uníforme? Es el primer calambur Y el segundo Brutal Claro que es body bag Pero Pero De cajón de madera Güeyo 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 Vamos a cerrar esto Escuchá Escuchá Quería fax Escuchame Vos dijiste que sos el mejor Hasta en seguridad La festejó A ver Por dos días No la festeja Cabrones Se está remangando Se está conteniendo Para no celebrarla Güeyo 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 Vamos a cerrar esto Escuchá Escuchá Quería fax Escuchame Vos dijiste que sos El mejor de Argentina Los gritos ¿No te sentís un poco zarpado? Te subiste a la moto Agrandado Pero no sabía Que ibas a terminar Asesinado La gente piensa Que soy una banda de rock Me miran y dicen Él mato a un policía Motorizado Cuando me preguntan Cuando me preguntan ¿Qué pienso de este Battlecast frustrado? Me imagino una licuadora Blue One Gustavo Bou Y Cristian de Lugano ¿Te acordás que dije ¿Te acordás que te dije Manicún informado? Y que Ahora voy a contar Por qué te echaron El año pasado Bueno Bueno Ahora vas a tener Que dar explicaciones A ver Por algo que me llegó De propia fuente Y que yo sé A este lo echaron De la yuta Por liberar zonas En un tiroteo En una salita infantil En Santa Fe ¿Te denunció o no te denunció? Porque vos Dijiste que yo Le pego a una criatura Porque tu mentira Y tu postura De la mentira Necesita Decime Dónde quedó Tu moral enchapada Cuando llevaron Vino a ese lugar Por cómo llenaron De corchos Esa salita Ahora decime Ahora decime Mentira Los gritos Que peligra La vida De un menor Bajo mi mano ¿Era necesario? Contanos Cuántos menores Lastimados Te figuran En ese sumario Te denunció ¿O no te denunció? ¿Se acuerdan Del Face Off? Él estaba A los gritos Yo, boludo Callado Porque era muy obvio Yo sí estaba En un Face Off Él flasheó Que era un interrogatorio Perdón ¿Te denunció ¿O no te denunció? ¿Se acuerdan Del Face Off? Él estaba A los gritos Yo, boludo Callado Porque era muy obvio Yo sí estaba En un Face Off Él flasheó Que era un interrogatorio Juan 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 Hablando del Face Off Juan ¿Te acordás El final? Vos no sabías En ese momento Que este hijo de puta Era un corrupto De la ley Un policía Echado Por dejar tirada La vida De unos nenes Con razón No diste un billete Con la cara De mi ley ¿Te denunció? ¿O no te denunció? Se las está devolviendo Todas Se las está devolviendo Todas Me encanta El Big Soul Ha ejecutado Su venganza A la perfección ¿Te denunció? ¿No te denunció? ¿No te denunció? Chupame la pija Escuchá ¿Ves que se regoló? Pará, pará Tomá, tomá Tomá Tomá, no te enojés Tomá Tomá Pásame por informática Tomá Tomá Chupá pija Hey yo Hey yo ¿Te denunció? ¿No te denunció? Esos gritos de corrupto Acá no se perdonan A esta sí le digo El escrache de una ex Porque la descargo Sobre tu persona ¿Para cerrar? ¿Para cerrar? Esto es así Muy simple Vos no sos parte del rap Sos la batalla más fácil Que tuve Y yo la batalla De tu vida Todo un logro No sos parte del rap battle Te espero en la puerta del rap Como si fuera un orco En la entrada de Mordor Escudo y un sabre corvo Chorreando líquido bordo Hey, 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 hey Abriste tu culo Y abriste los ojos Hasta un mínimo cobro ¿Sabés qué? Que este round sobró Pero yo nunca sobro Porque yo Tengo la categoría en el nombre Y vos policía La jerarquía en los hombros Vamos a cerrar Vamos a cerrar Porque este Este se cree rey de las gambars En Argentina Saca pecho y festeja Yo traje cañones De la segunda guerra mundial A esta le digo la maja Porque es una bazooka vieja Así es la verdad Gustavito A veces suma Y a veces duele El rey de las gambars Porque es verdad Que tiene una nueve Reglamentaria Y viene a rap battle Donde no hay reglas Todo es guerra y dolor Vos acosaste a mi hermana En las redes Y para mí hoy es un honor Volverme el ídolo del barrio Matando un poliacosador Rau Fuerte ruido para Big Soul Una palabra Body Bach Body Bach Fin A ver no Bueno te voy a decir Otra más Overhead Cuando quieras Bueno son dos Pero va a separar Pero tú sabes Esto es estilo Versus estilista Pensalo mejor Por ende si Entré sacado Fue pa tomarte el pelo bro Sos un simple peluquero Y yo siempre tuve El negocio en la cabeza Guacho Solo me faltaba el salón God Gorda guarra O sea hay algo que Jeje God Mi tan más asco Que verte copiar barras Es verte escupir el piso Es hasta quiero Que vuelva la pandemia Para que te pongas El barbijo hijo Dech Llinas el piso de baba Qué asco Igualmente siempre supe Que mi talento Iba a cruzar el charco Le tumbo Le tumbo la fuente Se tuvo buena Le tumbo la fuente De forma precisa Y pa Dejo esa masa En el piso Llámenla al delivery Que traiga otra pizza Llamen al delivery Que traiga otra pizza Y no me gusta burlarme Del físico de mi rival Pero si es lo que más Sobresale Que quieren que diga Por lo que te pongo La nina Entre ceja y ceja Pa que lo vea la liga Es igual que mirarte Desnudo al espejo Niga Hermano Tiene unas muletillas Increíbles Vas a ver las estrías Overhead Overhead Perra Pura plata Vas a tragar mierda Lo hago AK Barreando con su AK Hasta que pierda A la Miriam Se la acogió Un grupo de africanos Meta verga y verga Historia El show Nació por una comunidad Negra Lo conecto en serie Eso no lo estuvo mal Lo que pasa es que También te digo Las que tiene buenas Las vende como el orto Brother Punto número uno Punto número dos Los recursos que utiliza O sea De lo que tira Son cosas Brother Que ya han jugado Con ello O sea ¿Cuántas veces Le han tirado A Pig Soul Del género Soul 25 veces ¿Cuántas veces Le han tirado A Pig Soul De Barbero 25 veces ¿Qué le vas a tirar Al Zaina de niño? ¿Le vas a tirar Al clan de la campana? ¿Vas a decirle Al Mecha Que prende en la mecha? ¿Vas a decirle Al Giro Que es un niño De 12 años Y que abusas Como un cura? Quiero decir Hermano Lo tuyo ni funca Barrio mejor que vos Gané la tribulca El único Soul Que maneja las barras Era Soul Goodman Que no se discuta Soy un melómano Me encanta innovar Le pongo el fierro en la boca Estoy fusionando Soul Con metal Cambio la M Por la M Ahora cada golpe es letal Acá está Ramos Equipo al grano Acá está el Soul El más inteligente del salón O sea El que siempre levanta la mano Mas su casa fue fácil Vamos El segundo de la familia Que me garcho Otro puber Cerebro de mono Solo sos un chango más Con el ego en las nubes Hasta parece que ando comprando En el super Te explico el detalle Se me está haciendo costumbre Andar con bolsas Llenas del día Saliendo por la calle Voy en aumento Cada día mejoro Ahora todos se quieren medir Es la regla de oro Saben que si tiro no erro ¡Prá! Los perforo En otras palabras Desde que pisé las escritas Estos días Se están sangrando Creo que les bajó El periodo Contenido Cero Barras propias Si de verdad De verdad lo pienso Si no rapeara De esta manera Creyendo que es Will Smith Podría tener un poco De este libro ¿Sí? ¿No parece que la meto En el arco Como fran ¿Sí? ¿Por qué rapeas Que parecen Que vas hasta Que dijes ¿Sí? Cero Cero técnicas En el texto Escupetazo al torcer OVERHIT Para que vea Que le falta al resto No tiene talento Es puro ego Sí, ego Y a mí no me va a saber perder Daniel Scioli Nunca doy el brazo A torcer Y vas a torcer Dice que tiene barras Gordo Solo te veo tirar chistes Por ser ¡Woo! 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 Si hay guitar Ramos pone la barra A tu crew La borro del mapa Si en ese timbal Es verga pana Dos tambores En la mano ¿Captan? Te tocó bailar Con la más fea No me gana Traje cumbia colombiana Amante del rap Pero en la cuadra Suena puro ratatán Gorda De esto te juro por Dios Que en mi vida Había visto una ratatatán Gorda A todo el mundo le copia Todo tu material Es un chamullo Solo cuando estás Con tu hermano Vemos un doble tuyo Y el otro parece buena Bueno Lo estoy dudando El otro parece buena persona Buen chico Son parecidos Pero no son los mismos Hay algo que no entiendo Facundo Fíjate lo que te digo Que hasta Tiene mejor timbre de voz Cuando empezó a hablar O sea Si tuviera este timbre de voz Para rapear Vemos un doble tuyo Este mira Y el otro parece buena Bueno Lo estoy dudando Eso Tiene el mejor timbre de voz Más cómodo Que Y tratar Sacar flot Y usa Es buena persona Buen chico Son parecidos Pero no son los mismos Hay algo que no entiendo Facundo ¿Cómo es que llevan Parentesco sanguíneo Y es tan distinto Este tipo? Negro a mí me da la sangre Pa decirlo Pero si son iguales Baboso y barbero ¿Te lo imaginás Cortándote el pelo? Al barbero le saco una R Negro le puso un babero Guacho Esas son barras Ruido por favor Le sacó una R Tenía razón Pablo cuando apló Si hay beef enfrente al perro Se le cae la baba Se te clava una taga Se cree malo el idiota No tiene huevos este muñeco ¿Qué? ¿No entendiste gorda? Conmigo esa muñeca Rosa la lona Corta Nunca una línea así Esta shit Wanna be Sos una niña pobre Entre tus cosas Nunca una Barbie Madre mía Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué ha hecho esto, tío? Una be La muñeca Rosa la lona Corta Nunca una línea así Esta shit Wanna be Sos una niña pobre Entre tus cosas Nunca una Barbie ¡Woo! Qué crack, tío Estos bastardos hablan de barras Estos bastardos hablan de barras Segundo No, pues Estos bastardos hablan de barras Sin conocer una gun Hay que darles a todos Un tiro en la oreja, ¿o no? Pa, pa, pa Digo Ese tímpano Sobrevive con un pabellón ¡Gos! ¡Aaah! El único que crece en tu liga Sos vos, nene Y de todos sos el que menos talento tiene Solo usás los pibes Pa' convertirte en una celebridad Esa es la puta, ¿verdad? Y con esto me van a dar la razón Si con 10.000 seguidores Pagás cuenta verificada Antes que poner en blanco a tu bro Te querés quedar con todo, gorda agrandada Incluso Quieres cambiar la pelu Pasar del salón de belleza Al salón de la fama Barras Y si es por la moneda Lo abro como campera Y lo dejo con las tripas pa' afuera Tanto que te gusta la plática de puto Y te vas con las manos llenas Ey, Juan Orteli ¿No entendiste? La voy explicando Te lo mostré al sol Con el bilis afuera Solo te está spoileando Le gusta mirar batallas Pa' copiar lo que hacen otros tipos Entonces lo ven en vivo Lo remato de un tiro Y pa Te dejo el vaso en la pared Puto chat, tío Hostia, puto chat No puede ser copy paste Pero home, si están trolls, tío No podéis ser tan trolls, hermano En otros tipos Entonces lo ven en vivo Lo remato de un tiro Y pa Le dejo el vaso en la pared El sol le está chumbeando al vecino Negro, qué mierda, digo Estuvo linda Estuvo linda De guachos jugando con armas Una 9, 11, 25 Una 22, 6 Tuve las 3 cuando tenía 16 ¿Y qué vas a hacer? Así son las cosas, varón De ahí aprendí que la chica no sirve La tenés que dejar Si no le pantas seguro Pa' de cajón Es la prueba de la puerta Una historia del Bronx Hojas Hojas repletas de barras ingeniosas Te causa envidia Tengo una palabra peligrosa Igual que guardar la 9 Adentro de una Biblia Ok ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Capaz que él pega con la 9 Porque se la gritaron tan tarde Siempre criticando ¿La pillaron tan tarde por eso? O sea, pillaron lo de la palabra peligrosa No sé, bro O sea, yo en lo personal De verdad, ¿eh? Es que no me parece Ni tan siquiera complejo Lo que hace este tipo, bro Le están descansando, creo No sé No sé si es que eso lo dijo algo Es que no sé Si una palabra peligrosa Guardo un 9 en la Biblia Siempre criticando al interior Messi, Di María, Maidana, Monzón Critican al interior Y la gente del interior Y la que más gloria nos dio En Santa Fe El hambre te hace de roble ¿Cómo no darle sentido a mis líneas? A nosotros siempre Nos cuesta el doble Cuatro Lo que yo hago es bajar verdades Puro contenido La rata que no te cuenta nadie Me recuerda cuando no había comida Casi no quería comer a mi madre Decía que ella tomó mate Que no tenía hambre O sea, esta mierda que te digo hoy La vas a entender cuando estudia más grande Perro cuando te dije que era bueno No era alarde Era, era Eh, Gustavo Eso de escribir rimas En Argentina no sirve Buscarte otra cosa Algo más simple Incluso la persona que más quise Me dijo en la cara Que mi arte era horrible Pero hay que pegue, que la pegue Me llama, me escribe Hay que luchar por los sueños Lo que el Cora te pide Pero atento, pibe Eso de escribir rimas No es para cualquiera Mucho menos para el que se rinde Guacho, gloria a Dios Negro, portate bien Papi, crees siempre en tu sueño Y para el que la tiene Amor a la viejita Tenías razón, gordo Me choqué la bazuca La hice posta Ruido para Gustavo, por favor Bueno, acabamos ya Acaba de acabar O sea, ¿ha terminado con esto? Papi, crees siempre en tu sueño Y para el que la tiene Amor a la viejita Tenías razón, gordo Me choqué la bazuca La hice posta Madre mía Ni dijo round, ¿sabes? Ya, termino Madre mía, ¿cómo le ponen a esto a Soul? Qué insulto, tío En 10 minutos volvemos Lo vamos a dejar con el barba Qué insulto que le hayan puesto, tío A un tío como Big Show A Gustavo Ramos Es que no tiene sentido Es que así enfrentar A Cristiano Ronaldo Con... ¿Qué te voy a decir yo? Con Rubén Castro, tío El delivery de Gustavo Era como ver a Cavani No remata nunca Resumen Overhead 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 Madre mía La caja de comentarios, tío Gustavo Ramos está, hermano Para no llamarlo nunca más O sea, no quiero dejar Sin laburo a nadie Pero literalmente Le está quitando Eh... Le está quitando Laburo a otro chabón Que... Que está trabajando mucho más Y que tiene mucho más talento Y no es ningún bocón Sabes lo que te quiero decir Pero desde el segundo round Yo diría que El body bag más rápido De la historia de las batallas escritas Nada más, muchachos Like, comento, suscríbete Vente a Twitch A tener el problema de la carrera En un siguiente vídeo Se pide Rodrigo Que está Bye